La implementación de la ley de cine empieza a finales del año 2005 con la primera convocatoria de producción de largometrajes, donde las primeras cuatro películas ganadoras de estímulos de 370 millones de pesos cada uno. Soñar no cuesta nada, Satanás, Bluff y al final del espectro, junto a dos del siguiente año, Paraíso Travel y Esto Vuelve Mal, tuvieron un éxito inigualable con el público colombiano al generar casi cuatro millones de espectadores en su exhibición teatral. De hecho, Paraíso Travel fue la película más taquillera del año 2008, muy por encima de las producciones de Hollywood de ese momento. Estas seis producciones crearon el resonado boom del cine colombiano y fueron el arranque definitivo de la ley de cine. Al terminar los primeros once años de la ley de cine, se puede observar que la taquilla y el tipo de cine que le gustó al público colombiano en el inicio del boom no se sostuvo por demasiado tiempo. Después de tres años excelentes, el 2006, 7 y 8, con películas de género, el cine colombiano logró sobrepasar todas las expectativas. Sin embargo, en el 2009 flojó un poco con tres películas entre 150 y 285 mil espectadores, El arriero, Los viajes del viento y La pasión de Gabriel. Seguido del año 2010, donde todo se desplomó con tres producciones que no llenaron las expectativas y fueron el arranque del mal llamado cine de autor, El vuelco, El cangrejo, Contracorriente y La sociedad del semáforo. Los siguientes dos años, con un total de 25 películas entre ellas, Los colores de la montaña, En coma, El páramo, Mamá tomate la sopa, La cara oculta, San Andresito y La lectora, lograron levantar la taquilla otra vez con cine de género y sobrepasar el millón 400 mil espectadores en cada uno de los años. Sin embargo, desde la convocatoria de 2011, se empezó a ver una tendencia muy preocupante en la escogencia de los ganadores, donde se resaltan historias rurales, se insiste en el conflicto armado, el cine de autor y temas enfocados hacia los festivales europeos que no tienen público en Colombia. La excepción ha sido El abrazo de la serpiente, que por su tema y realización espectacular, se sale de todo tipo de clasificación, logra una nominación al Oscar, sobrepasa el millón de dólares de taquilla en Estados Unidos y arrasa con los premios platino del cine iberoamericano. Pero no logra borrar el hecho que en los últimos tres años, 2013, 14 y 15, las películas ganadoras de los premios del FDC tienen las taquillas más bajas desde el inicio de la ley de cine. Al inicio del año, cuando nosotros abrimos la convocatoria en Cartagena, cuando todos ustedes recibieron con sorpresa la disminución de algunos estímulos, la disminución de todas las convocatorias y del fondo, teniendo en cuenta la proyección del recaudo, pues obedecía justamente a eso, a un análisis muy responsable que hizo el Consejo de Cine porque se tenían alerta de que el recaudo no iba a tener el comportamiento de años anteriores. Desde el año 2006, la taquilla de cine en Colombia ha estado subiendo hasta el presente, triplicando velozmente sus entradas con unos años mejores que otros, transformando a Colombia casi el de la noche a la mañana, en la segunda potencia cinematográfica más importante de Latinoamérica. Sin embargo, es preocupante ver el poco conocimiento que demuestra, por imágenes del Ministerio de Cultura, del único negocio exitoso que ha tenido el cine en Colombia en toda su historia, que es el de la exhibición cinematográfica, heredada de los grandes pioneros, los hermanos antidomédicos. Y como si fuera poco, ese desconocimiento ha generado un derrumbe de algunos de los pilares principales de la ley de cine, que cada vez se aleja más de su espíritu inicial, de servirle impulsadora de la industria y de una fuente constante de trabajo para las futuras generaciones. Entonces es muy difícil levantar dinero en este país y por eso cuando uno tiene un poquito de plata, tiene uno que lograr exprimirla. Somos niños del FDC, es decir, nosotros hace 12 años, muchos, estábamos ahí muy chiquitos, ahora uno mira la audiencia y casi todo el mundo tiene una película, gracias a este FDC. A pesar de las buenas intenciones iniciales, donde se generó un espacio grande y ampliamente democrático para la realización de proyectos cinematográficos, todo se vino abajo en el año 2014, sin tener en cuenta un estudio serio mercado, sin contar con necesidades realistas de producción, atendiendo exageradamente a rumores y datos equivocados, cerrándole abruptamente la puerta a los gremios. La convocatoria del FDC del año 2014 logró borrar buena parte de lo hecho en los años anteriores. Las nuevas generaciones que hasta ese momento habían dominado el 58% de los proyectos ganadores del fondo fueron las más golpeadas. Se recortaron injustamente ocho largometrajes de ficción, postproducción y documental para dar paso a dos paquidérmicos, estímulos integrales, con presupuestos triplicados sin justificación alguna, y jurados que escogieron ganadores como Diafragma, la empresa que hasta ahora ha recibido más de 4.100 millones de pesos del FDC y tiene uno de los historiales de más baja asistencia de público a sus películas, el panorama no se ve muy claro. Pero aparte de estas observaciones objetivas, el efecto fue devastador dentro del medio, eliminando futuras posibilidades de trabajo, generando un mal ambiente, pero sin resistencia visible ya que existía el temor de represalias. Y a pesar de cierto sabor a paternalismo estatal, al aumentar unos pequeños estímulos durante las premiaciones del 2014, Este año se van a entregar tres premios en la modalidad de los premios. Además de ignorar el superávit de más de 5.000 millones en el 2015. Significa que vamos a entregar alrededor de 1.000 millones de pesos más al sector este año. Ni siquiera con un poco de maquillaje, se pudo ocultar el gran vacío en las dos convocatorias siguientes y en especial la del 2016, donde las primeras películas de nuevos realizadores quedaron limitadas a solamente dos estímulos de 700 millones cada una. Después de haber tenido 10 posibilidades en el 2012 y 9 en el 2013, al acaparar el 48.69% para el estímulo integral, el 28.25% para películas mayoritariamente colombianas, el 17.94% a óperas primas y un 5.12% a coproducciones minoritarias, los estímulos del FDC se volvieron exclusivistas, poco democráticas y de cierta forma, dependiente de los resultados de los estímulos integrales que no se verán sino hasta finales del 2017 o principios del 2018. Pero a legua se puede divisar el gran abismo creado entre la ley y su razón de ser. La pregunta obligada es, ¿para dónde vamos?